hola espectadores del canal hoy les traigo un vídeo el vídeo de hoy se trata del rubius fernan flow y las pajas eso es mentira hoy es cocautón actualizó su página web con una nueva imagen de las nuevas personajes las nuevas animatrónicas son minerinas sí así es son las minerinas pero como siempre no tienen información pero bueno esperemos que es cocautón no nos decepcione al parecer parecen las minerinas 2 o se hace que se tendrán a subir encima